Mala, 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 de tu encuentro, mala, 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 mala. Amigos, bienvenidos a un episodio de un nuevo día de infiel. Estoy su amiga Lizeth Rodríguez y los invito a que en este momento se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en enterarse de todo el chisme. Ya saben, nosotros nos encargamos de viajar por ustedes. Ustedes en la comodidad de su hogar, de sus vacaciones, de su escuela, de su trabajo y nosotros viajando por el mundo con esta lluvia infernal que nos está eclipsando. Pero eso no va a ser un obstáculo para que nosotros expongamos a la mayor cantidad de infieles. Esa es nuestra misión en la vida, llevarles los rostros de la traición. Vamos a conocerlos. Amigos, ¿cómo están? ¡Covecho! ¡Guau, tu guitarra! Porque es toda negra, como tu alma. Combina con mi alma, exactamente. Negra con tu corazón. ¡Cove, color de piel! ¡Qué guapos! ¿Qué andan pesecando algo? ¿Qué andan haciendo? No, nada más salimos. Es que no me tocó trabajar hoy. Amigo, pero está siendo frío, está lloviendo porque andas a ser encuerada como yo. Es que toca verse bonitas. La verdad. Es que Marta que es sencilla, dijo. Eso sí, totalmente. Lo único malo es que la lluvia, pues. ¡Ay, ya sé! ¡Maldito frío! Es verdad, yo también estuve todo el día así de... O sea, es que luego uno pasa horas peinándose, ¿verdad? Ya sé. Y luego llegas y el calor así de la nada, la lluvia. Sí. Pero está bonito que reconozcas que ella se arregle para ti. Sí, no, de hecho yo traté, de hecho aquí puse la chamarra acá abajo porque dije, le va a dar frío, la voy a tener para taparla. No, tengo fibra muy bonita. Y me dijo, no, pues que se vea, quiero verme guapa. Me dijo, bueno, pues está bien, pero aquí yo tengo la chamarra, dije, para cuando le dé frío. Y es que las chicas, pero también los chicos, o sea, también está bonito que también nuestra pareja hombre se ponga guapa para nosotros, que se perfume, que se pein, que se rasture. Aquí tienes compañero tuyo y nadie, tu fresa una chamarra también. Pero no, es que, no, 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 lo que pasa es que, ¿sabes qué? Una, a mí me gusta tener frío, lo disfruto, ¿sabes? Y verme bien. El calor. En segunda, estamos aquí adentro. En tercera, pues que una se arregla y es como que está chido el suéter del guato, pero no siempre conmigo. Y es como que, güey, es como que, ¿qué me lo pongo? Pero ya, ruido mío. Sí, es que como eso fue muy, como de repente no tenemos mucho tiempo para vernos y fue como casi improvisado salir ahorita. Pues es que trabajamos, él es promotor de eventos y yo trabajo en eventos, entonces luego es así de que. Ah, o sea, a veces nos toca encontrarse. Sí, de hecho, sí, así nos colocamos. Y se cachondean así. Y son de esas de seguro que trabajan como si se escapan de que 5 o 10 minutos a darse amor en el baño. No, yo quería así, pero batallé mucho, pero mira, se logró, se logró. Se logró nomás porque, pues por la lluvia, bueno, yo no pensé que fuera a llover, pero sí por el pronóstico de lluvia. Y no me dijo que se iba a poner, pues no alcancé a tener una chamarra que le pondrán. Pero ya hasta combinaron y todo. ¿Cómo se llaman, amigos? Esmeralda. Ay, esmeralda. Había una novela en mis tiempos de niña que se llamaba Esmeralda. Te aseguro que tú se la conoces, ¿verdad, Lita? Sí. Hey, ¿alguien de aquí vive Esmeralda? Déjenle en sus comentarios. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Mario Alberto. Mario Alberto y Esmeralda, pues mucho gusto. Me llamo Lita, Lita. Y ando buscando parejas fieles y enamoradas. ¿Ustedes presumirían ser una de ellas? Somos enamorados, al menos. No, no es cierto. No, no. Me estás diciendo que eres un fiel, Mario. No, claro que no. Estaba jugando y hasta estaba creciendo bromeísima. Ay, sí, mira. ¿Cómo ves, Esmeralda? ¿Crees que sí sea fiel? No fui a él, la verdad. Además, o sea, tenemos tres meses. Ay, llevan súper poquito. No, pero nos conocemos. Bueno, pero a mí me preocuparía que no hubiera sido el tiempo suficiente para que desactiven el ganado, porque a veces con una relación que es tan nueva, todavía se siguen ahí mensajeando uno con los exes, con los amigos. No, es que nos conocemos hace un año, pero apenas hace tres meses empezamos ya algo por mal. ¿Y qué cambio? ¿Qué cambio? ¿Por qué dijeron de repente? Ay, sí. Pues, ay, no. Claro, pero... Porque se cachotearon. Yo estuve, y era duro y darle todo el año hasta que por el fin dijo, va, va, y yo. Ay, le caía bien mal. Le caía mal. Le caía mal. Le caía mal. ¿Por qué te caía mal? Porque era como que bien enfadoso. En el trabajo, él es como que muy perfeccionista. Y yo también soy como bien dominante, bien perfeccionista. Bien, aquí no me vas a estar mandando tú. Ay, vemos. Y él es igual. Entonces, era como que chocábamos mucho. Y más en el trabajo, el que me tocaba, entonces era de, ay, no este. Y no me lo aguantaba. Y luego, cuando andaba ahí atrás de mí, era de que, ay, no, no soporto. Ay. Como un apache. Así comienza. Mira, te recoye aferrado al enseñar al muchacho y pues... Sí, pues, ya, le terminé cediendo. Qué emoción. ¿Y qué? ¿Ya desactivaron el ganado o siguen coqueteando con personas? Díganme la verdad. Claro, yo mira desde que dije, este, y esta morrita va a ser mía desde ahí. Dije, bye. Bueno, nunca tuve ganado, la neta, ni tiempo tenía. Tú sabes que ni tiempo tenía. Se me andaba para arriba y para abajo. Ay, sí, mira. ¿Tú sí? ¿Están listos para pasar la prueba de la fidelidad? 500 pesos a cada uno. Ustedes me van a dar su celular desbloqueado. Vamos a comenzar con quien ustedes quieran, pero los dos lo tienen que hacer porque son una pareja. Yo primero acá. Yo estoy segurita, pero... Vale, yo voy primero, entonces... Pueden a papel o tijera o un lo que quieran. No, yo me la rifo, me la rifo. El que saca primero la cerveza es... Yo con mi cerveza, te vi, me pedí otra. No, no, vale, sí, ya dijo que yo primero, yo primero, va. Ay, mira. Tanto rama te hicimos y se los vine a arruinar yo. No, no es cierto. Pero afín nos dimos y ya... Aparte les voy a pagar la cuenta, no dijimos. Ah, pero ya hubiéramos empezado. Además, denme otro 12. Ah, no es cierto. Esa chula hermosa guardia es mi mamá. ¿Cómo crees que hace tu mamá? Perdón por estar pliétodo. Ay, su mamá re joven de 20 años. Su mamá está hermosa. Su mamá 20 añera. Ay, ¿por qué la estás haciendo ser uñas sexuales? Te estoy viendo, Yadira. Decido, no, Yadira, no, Yadira, no. ¿Qué pedí? No me estraigas de esta manera, por favor. Te digo, hazme un chiso, ya sabes. Y estas fotos, pelo en pecho, ¿a quién se las mandas? No, son las que me tomo por la policía, pero que a veces también participo en eventos y te toca. Y así tienes que andar enseñando a la pechuga. Sí, ¿verdad que sí? Es mi hermana. ¿Cuál es el hermana? ¿Lalita? Es que el que no enseña no viene. Güey, no puedo creer que tu mamá esté tan joven. Vamos allá. Entonces tiene, mi abuela también es tan joven, pero tu mamá se ve guapísima. Tiene 50. Guau, mi mamá tiene 45. Mira, hicimos las hijas. Ey, me engañó con la cara, ¿viste? Así me la puse un chingado. ¿Quién este? Pues es Alita, mi hermana. ¿Cómo se llama? Alita. Alita. ¿Qué significa? Es que Salma es el sinutivo Alita. Ah, ok. ¿Y aquí qué es? Es que está arriba del suéter. Ay, perdón, a ver. Se lo estaba calentando para que no sintieras así. Como la guimita. Ah, no es cierto. Ay, no, sí. Es que ahorita que empezó la llena más fuerte, como que sí. Así que hay que contar por la encimita. A ver si alguien le da una chamarra a aquella muchacha también. No, yo estoy bien. Es que la que no enseña no vende. Ah, viene aplicada, viene aplicada. ¿Tú quieres que este video tenga millones de monetizaciones? Ay, claro. A ver, ahí está la chamarra. No, pero no por ti. Ay, no, viste. Ay, tú estás, tápate. Ya sintió la presión, ¿viste? Son los hombres. Ay, gracias. No, y tiene que afuera, pero está brillosa, ¿cómo? Está brillosa. Ay, es que sí, jota, no puedo. ¿Qué? Yo con la chamarra toda chula. Ay, no sé. Por eso no me lo quiero poner. Pero eres bien encuerado. Aquí se te nota. El que no enseña no vende. El que no es que no vende. Ah, claro. Si no, tú no me pagas las cosas. Hasta eso que coincidimos en el... Ah, ¿estás por eso nada más? Interesada. Ay, ¿qué tienes ella? ¿Quién? ¿Mi abuela? No, pues es que también viene de familia. Todos bien guapos, todos bien jóvenes. Pues con razón tú quieres aparearte con él, ¿verdad? Para robarte sus genes. Se fresea todavía, ¿verdad? Dicen los de Coppel que ya les pagues. No sé por qué tiene mi número. Francisco dice uno, me llamo Francisco. ¿Debora? La Débora es una compañera de show. Hace show, la morda. Esmeralda eres tú. Sí. Ay, amiga, que me importado. ¿Manda? Porque me acuerdo, somos en Instagram. Ah, no, es que es en Instagram. ¿Quién es? Ay, 30 están aquí. ¿Qué, Diana? Maldita perra vida. Al menos yo sí fue por trabajo. Jaja, mínimo. Y no como nosotros quisiéramos por dos. Todos no sabemos solamente ese pedazo. Perdóname. ¿De qué hablas? Es que lo que pasa es que hicimos una en vivo que te dije que hicimos el martes. Sí, sí. Incómodas, así. Entonces ella estaba contando la historia de un ex y la madre y pues algo así estamos hablando. De hecho, casi nada. ¿Qué cantas? ¿Manda? ¿Sabdiela quién es? Una prima mía. Ya pronto estarás acá para saludarlas tú misma. ¿Qué género cantas? Banda regional, todo ese rollo. Curiosamente. ¿Y no te has animado a componer? Y no le gusta. Por eso lo que ella gorda. Por eso dicen, lo que en la calle no vas a ver, en tu casa lo vas a caer. Yo creo que por eso es la que ella amada porque la quería conquistar con canciones de banda. No, qué gracia. Ella quedó porque aquí está. Alma, ¿quién es? Es mi abuela. ¿Ya saliste, mi niño? Sí, vengo llegando. Qué hermosura. Bravo, qué hermosura. Hermoso. Gracias, abuela. Abuela, la extraño. Alita, dijiste que era tu hermana, ¿verdad? Sí, mi hermana. Ok. ¿Fernanda? Está sudando, amor. Gracias a mis toks, pero al final de cuentas para eso es el trabajo, para distraerme y poder desahogarme. Sabes que estoy aquí para ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y van a terminar? No, no, no. Es que lo que... No, no. ¿Aquí la vi? No, lo que pasa es que el día de... ¿cuándo fue? Ayer, canté también en un lugar, entonces pasó algo muy fuerte ahí con una persona, una conocida mía, una persona conocida mía. Con ella, porque ella le está diciendo, pues, a ver qué pasa y si no, ya, next. No, no, fue con ella, ya estábamos hablando de un proyecto que teníamos ahí, entonces hubo un malentendido, una discusión, entonces, pues, me dijo cómo pudiste salir a cantar teniendo todo ese problema y todo ese rollo. Y lo que me dice, no, le digo, por eso me sirve ese trabajo, para distraerme y la madre. ¿Quién es ranita? Mi abuela, puro con mi abuela chateo. No te preocupes, mi niño, cuídate mucho, toma mucha agua, ya me pides ir mañana primero. Dios, cuídate mucho primero. Dios que nos permita vernos de nuevo. Te amo, gracias por todo. Odette. Ella me dice, ella me dice, te amo. No, no, no. Es mi abuela, me dice, te amo y tú ni se dice que eres un mía. Odette, ¿quién es? Odette es su ex. ¡Exnovia! ¿Por qué sigues hablando con ella? Es que, de repente, tenemos cosas en común y tenemos que, 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 que es en serio. No, 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 lo de trabajo muy aparte y la neta, no está ni siquiera trabajando en el mismo área. Pues no, pero de repente, sabes, no, es que de repente, sabes, que tengo que hablar con ella, por eventos que llega a ver que alguien más lo ocupe y pues se le paso el contacto nada más. ¿Qué rollo? ¿Hoy estarás libre o siempre no? Me avisas, Paro. Hola, vaquerito, libre para ti. ¿Por qué te hice vaquerito? Yo le digo vaquerito. Yo te digo vaquerito. Tú le dices vaquerito, también. Es que yo normalmente ando con sombrero y con botas. No, no, ajá, es que yo siempre ando con botas y sombrero y normalmente me dicen vaquerito o vaquero. Ale, ¿entonces a tu casa o vamos a donde siempre? ¿Recuerdas que sería así rápido porque Esmeralda está ni ensenada y pues sería así nomás rapidín, ya sabes? ¿A dónde te vas o qué cuando no estás ensenada? El fin de semana salgo de viaje a Morelia. No, pero de todas maneras es que... Retiré bien, vi, podemos estar ahí sin problemas. ¿Cómo ves para gritar a gusto? Es para ponernos de acuerdo. Ojalá estos mensajes me los mandan a Esmeralda. Ey, reina, tú sabes que... Qué aburrida, pasa por mí, te doy un regalito en el camino. Ya, ya no hablemos de ella, luego propensos y hacemos un trío. ¿Qué fantasía sería? Ya te ha dicho que quieres ser un hombre. Estoy jugando, así me... Yo soy bien bromista, amor, tú sabes que soy bien bromista. Pero, ¿por qué estás bromeando con él? No mames. Me llevo bien con ella y nomás era para vernos. No, 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 no. A lo que yo supe, ustedes dos no acabaron bien. Pero es por trabajo. No, no, ni tiene justificación de que se esté viendo un hombre bien a mí. Amor, es por trabajo, cálmate, cálmate. Estaba pensando en llevarte al evento de Tijuana. Estaré el fin de semana y Esmeralda se irá a Monterrey. Tendremos el fin de esquitar todo lo pendiente luego del evento. O sea, ni siquiera atención me pone. ¿De dónde chingados yo me voy a Monterrey? Yo, ¿qué chingados voy a ir a hacer a Monterrey? Aquí se dice Morelia. No es para que estar viendo en el evento y yo... Voy a comer con ella. No me mandes mensaje, yo te escribo, chiquita. Te mando un regalito para que no me exigues. ¡Dale! No sé por qué me la envió otra. Solo haces que te extrañe más. Me vas a dejar que te ordeñe esas chingadas. Obvio. Quiero que te las metas todas a la boca. Me cumplirías una fantasía todas las que quieras. Ya, ya, ya. Me dejarías tirártelos en las... En las... En la cara, en la boca. O sea, en los ojos, en la oreja. En donde quería. En la oreja. ¿Qué explicación me vas a dar para eso? ¿Qué explicación me vas a dar para eso? No, tengo... Mira, sí. O sea, sí las sigo viendo y si no estamos poniendo a acuerdo por algo... Bueno, no hay una explicación. Simplemente no hay una explicación para eso. Ah, bueno, no, mames. ¿De cuándo no cuento contigo? ¿De hasta cuándo? Dime la neta. ¿Quieres que me la viva qué? ¿O no mames? Tengo que recaer a eso también tú. ¿Es en serio? Dime la neta. ¿Es en serio que me estás hablando así? Es que es la neta. O sea, ¿te estás haciendo la víctima? A ver, si ahora sí quieres bailar. Número sin registrar. A ver, si ahora sí te animas tú. Ponte de acuerdo con ella, mijo. Si gustas, háblale. O sea, un trío. Ah, no, no. Eso es de un evento porque tú sabes que... Ay, de un f*** de evento. Amor, sé que se suena a bailar. Es un nuevo evento, ¿no? O sea, no, no. Estoy te reconociendo. Estoy te dando a los f*** de reconocer que sí. Ah, me lo estaré reconociendo. Estoy diciendo que sí, pero no mames. O sea, es también por tu culpa porque ¿desde cuándo nos vemos? Nos vemos y tú no quieres hacer nada de que... Ay, mi f*** de culpa ahora. Tengo que cuidar mi cuerpo porque no quiero hacer eso y no quiero hacer lo otro. A ver, a ver, a ver. Es que tú también te me pones así cuando me estoy arreglando para un evento. Si me estoy arreglando para un evento no puedo llegar así. Amor, es rápido, es una opinión, mames. No se me puede correr el maquillaje. Eso es un buen punto, güey. Cuando uno ya se te va maquillado y así no te puedes andar besuqueando. Es un rápido, amor, es algo rápido. O sea, tampoco... Casi ni nos vemos. Se te corre todo. Amor, casi ni nos vemos. Y luego te pueden llorar los ojos y se te puede correr. Mira, ahora aguanta, aguanta. ¿Cómo nos conocimos? Tú estás conmigo por algo, no te hagas, no estás a la fuerza conmigo. Te amo un chingo y te quiero un p***, pero no estás a la fuerza conmigo. ¿Cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Yo no, ¿cómo? ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? ¿Y qué querías? ¿Y qué te doy? ¿Y qué le das? Mira, cuando nos conocimos yo acabé de terminar una relación un poquito muy fuerte. Un poquito muy fuerte. O sea, fue una relación de varios amigos, que fue bien raro. Y que me raro, eso es lo que quieran, yo no tengo nada que andar tú juntando. Ahorita vemos, ahorita vemos. A Lizbeth me la respeta. Me la respeta. Habíamos terminado una relación de varios amigos, perdón, había. Ajá. Y o sea, yo... Ya no te quedas sentimental, ¿por qué me conociste? Hay muchos otros, dí la neta. Te callas el hocico, quieres que hable, quieres que hable, te callas el hocico y me dejas hablar. ¿Para qué cuando la historia traes esto también? Mira, yo estaba muy despechada y siempre había sido bien musita también con mi ex. Entonces yo empecé a hablar con varias personas. Quería que le pagara lo que Lesslie le puede pagar. Ay. No me dijiste eso. Ahora resulta que es eso. Tú sabes que es por eso. Mira, yo sí empecé a andar con varias personas, pero cuando empecé a andar con él, dejé de hablar con los demás. Y a él le consta. Y yo no te lo pedí. De consta. No te lo pedí, quería que estuvieras conmigo, pero tú quisiste dejarnos a los demás por mí. Ah, entonces tenía permiso de p***me a los otros. No, claro que no, pero yo te dije, anda conmigo. Ay, tú sí puedes andar con tus p***es ahí. Lo estás diciendo como un sacrificio, neta. Te pago con tu gimnasio, te pago con tu instructor, te pago con los gastos en la casa y... No, 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 no. Te estás cantando de que no... Ah, porque no te funciona, mi amor. Te doy con lo que ocupas y ni cogemos. Porque no funciona, mi amor. Y te no hacen porque me veo con mi ex. ¿Qué dijiste? O sea, que no se le para contigo, pero con su ex sí se le para. Ah, o sea, sí, es lo que me está diciendo entonces. ¿Viste la foto que me mandó? Las m***as que tiene. Contigo, cuando me llegas a dejarlas ver ni me dejas tocarlas, no mames. Y te vas a poner en ese plan. Es en serio. Es en serio, es en serio tu plan. Es en serio, pero no vamos a ir al p***o físico. Porque te recuerdo la diferencia, ¿verdad? Ya estás bien rujo, mi amor. Tú empezaste, no mames. Ya estás bien rujo y ni te funciona esa p***a madre. Pues mira que, fíjate, con mi ex sí me funciona para que veas. Síguele, no mames. Tú no estás conmigo a la fuerza, tú sabes. Y no te hagas la víctima tampoco. Ala, y estas fotos se le encerían. Basta, y con esto no se te para. A mí no me las habían enviado. Claro que sí. Esas no me las había enviado. Esas no me las enviado a mí. ¿A qué se las envías? ¿A qué se las envías? A ver. Te enseñé idea que me había comprado. Ah, no. Es loca. A mí no me las mandaste. O sea, en mi galería hay varias fotos en Ensería. ¿Qué no me las mandaste a mí? Claro que sí. Claro que sí. Juegala, juegala, juegala. De esta p***a. De esta p***a, güey. Para que chingados quieres que te las mandes y cuando te estoy ahí modelando a ti. ¿Sabes qué? Ni se funciona la v*****a. Cállate, ridícula. No dudo que a este viaje que vas a Morelia con Monterrey y veas a verte con tu ex también. Ni me haces, güey. Yo no hice de un evento que vaya a ver allá. Qué more interesante. Ah, neta. Vas por eso, neta. Güey, voy a una boda. Ay, no quiero hacer un evento. Es un evento. Las bodas son un... Las bodas son un evento o no son un evento? No, pues sí. Las bodas son un evento. No, pues sí. No. Ah, David es un... Es mi mejor amigo. Ajá. Tu mejor amigo. Es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo. Que no soy instructor, que no sé qué chingados. No. ¿Ves cómo ni siquiera me pones atención? Es así se llama mi instructor. Es que me ataba apuntando de su amigo con derechos. Tú me dijiste que... ¿Cómo se llama tu instructor? Con el que me caga. Pero que a ese sí le mandas fotitos y la madre, ¿no? A tu instructor que yo estoy pagando también. Y ni siquiera estoy gozando los resultados. Oye, escuché algo por ahí. Quiero saber si sí. Ya estás saliendo con alguien para saber si ya tengo que hacerme a un lado o solo fue malentendido. ¿Tú le dijiste eso? Sí. Es que como te había comentado, ahorita no estoy dispuesta a compartir. Morra no mames. Y le haces de pedo, le haces de pedo. Ya sé que puedes y no tiene nada de malo, pero igual quiero saber, como digo, para hacerme a un lado o no. Ah, canijo, escuché algo. A ver, a ver. Me he quedado con las malas lenguas. Por eso no... Te vas con la... Ya te había dicho que si tenía una relación te iba a decir. Güey, ¿y qué sabes si me voy a un c*** contigo a decir que no c***, pero te estás c*** con ese guay entonces? Neta, eres ese tipo de morra. Ok. Me lo c***. Me lo c***. Ah, lo sé. No, me lo c***. Me lo c***. Hace meses porque él fue uno de mis ex quedantes. Esa conversación es vieja. Nah, no mames. Güey, casi no tengo mensajes con él. Fue vieja, ¿segura? Es una conversación vieja. Güey. Lo voy a reenamorar. ¿Quién es Damián? Otro. Esas nalguitas no se harán solas. Son pura calidad. Es mi instructor. Ves, no sabe ni quién pero... Ay, es mi instructor. Ni siquiera me escuchas. Ah, ese es mi instructor. No sabes ni lo que estás pagando la... Pues estoy pagando para que te c*** aparentemente y yo no soy yo. No, 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 no. Pues que le ha ven esos mensajes porque yo en ningún momento... Güey, ¿por qué le mandas estas fotos? No. No, 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 no. Esas fotos son para que le hagas comparaciones. ¿No qué, no qué, no qué, no qué? ¿Las comparaciones de qué, morra? Güey, me estás haciendo de pedo, neta. Neta, olvídate que te pague el... Le estoy pagando ese p*** para que te c***. Para que... A ver. Güey, te quiero un p*** a la neta. No, me vale. Dime lo que me quieres decir. Pues eso, güey, es muy interesante, güey. ¿Qué estoy teniendo con el p*** de dinero? Ay, güey, con eso yo te pago para que te c***, güey. No mames. A mí no me estás aventando el dinero. ¿Qué me estás queriendo decir? Si me das una cita rápida, no quiero llegar tarde con mi novio. Ah, no mames todavía. Qué considerada, qué considerada, neta. Ay, apládule a la morra considerada. Me gustaría verlo mejor. Esas piernas se ven muy bien y ni se diga los glúteos. Ah, güey. ¡Neta! ¡Neta! Yo sí te conocí, yo te conocí. Te pediste insultarme. Yo te... Sí, güey, eso es lo que eres, no eres eso. No, te pediste insultarme. No se entrega por dinero. No lo que estás haciendo conmigo para que te c*** otro, güey. ¿No estás así? Güey, yo te quiero, pero no mames. A mí no mames. No mames, neta, morra. Neta, neta, neta. ¿Qué estás, güey? No, no, no. Eres una p*** muy reinteresada, güey. No mames. Y me da coraje, me da coraje, neta. Yo nunca te falté respeto, pero eso es para hacerse de b***a tú también. Güey, te estás c***o. Tu ex j***o de p*** derecho me reclamas. Ni tú, güey, no te estás c***o. No, yo no me estoy c***o a nadie. Güey, te estoy pagando todo un chingo de cosas. Neta, p*** muy reinteresada. Neta que sé, güey, güey. Es lo que yo te estoy dando y te estoy dando de más, al parecer. Y que te c***o. Dices que yo no te c***o ni te dejas ver. Ni p***o de cuerpo tienes, no mames. ¿Es en serio? ¡Y dame la p*** chamarra! ¡La p*** chamarra! ¡Dame la p*** chamarra! Ni la p*** chamarra te vas a caer. ¿La p*** chamarra? ¿Quiere? Pero miren que te la pusiste. Ya, a ver quién te paga depa, quién te paga los servicios y tu p*** gimnasio. ¡Qué borracha! Ojalá ni... Neta, meñaga esa dramita, no mames. No seas dramita. Neta. Sí, sí se cogió alguien más, eh. Porque aquí le dice a Valeria. Solo le dije a tu escucha, ahí quiero coger jalas y dijo sí y ya pasó. Otro, yo creo que ante los días sí te pagan lo que necesitas, la neta. Tómatelo para que pagues el p*** fuerte perdida. ¿Vamos a quedar con esto, eh? Con lo que quieras, quédate la botas. Ahí quédate. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Ay, qué feo, ¿no? Imagínate, ni siquiera llevaban tanto. Yo no entiendo cómo uno puede generar tanto odio, tanto que criticar, tanto que decir. Además, ¿no sería eso también una banderita roja? O sea, llevar tres meses es para que estén sumamente apasionados. Se deseen todo el tiempo. Solo llevan tres meses y ya no hacen nada. Yo no podría. ¿Tú podrías? Dejalo en los comentarios. Te voy a estar leyendo. Estoy en shock, de verdad. No lo puedo creer. Aparte él estaba guapo, ella estaba guapa. No entiendo qué pasó. Ay, estando de comer en la boca y todo. No quiero interrumpir ese momento tan especial y mágico. Amigos, provechito, ¿cómo están? Oigan, ya los vi bien románticos. Andos de comer en la boquita y todo. O sea, ahí más o menos. ¡Ya andan! Apenas lo estás conquistando. No, ya andamos. Porque luego dicen que ya cuando andan se van olvidando las parejas de esos detallitos que en el principio no se enamoraron. ¿Qué opinas, amiga? Nosotros siempre enamoramos. ¿Qué opinas, amiga? Sigue siendo romántico y detallista. Sí, sigue siendo romántico y detallista. ¿Cuánto lleva? Tres días, seguro. Una semana. Yo bien nerviosa. No, ¿cuánto lleva? Un año y medio. Ah, o sea, ya llevan un vuelo. ¿Cómo se llama? Perdón, si no soy discreción. Es que quiero hacer una dinámica con ustedes. Pero ando buscando parejas fieles y enamoradas. Pero bueno, antes me quiero presentar porque ante todo la educación. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? Estefany. Estefany, qué lindo nombre. ¿Y tú? Francisco Eduardo. Y Francisco Eduardo. Ay, qué bonito nombre. Me gusta. Oigan, ¿y son fieles? Sí. ¿Quién se le aclaró a quién? Ella se me aclaró a mí. Me encantan las mujeres que tienen la convicción de decir quiero a ese hombre, voy por él. Sí. Amiga, ¿qué consejo le puedes dar a todas las chicas que de repente a alguien les gusta, pero no sienten vaya esa libertad o tienen ese atrevimiento, esa callardía de decir quiero declararme a ese hombre? Pues que simplemente lo hagan y ya. Porque si no se guardan las cosas y luego uno se arrepiente por no hacer nada. Claro. Y aparte, hombres tímidos. Bueno, yo no sé tú, Eduardo, si seas un hombre. O sea, ¿qué pensaste cuando ella se te declaró? O sea, ¿tú querías también con ella? ¿Por qué tú no lo habías hecho? ¿Qué se entiende? Es el problema que ella era una clienta. Una clienta mía. Ay, sí, me siento mal. ¿Vos está con ustedes? Ay, yo me siento mal. A ver, a ver. Ella era una clienta y luego me pasó. Como que ya se está acomodando mucho, ¿no? Sí, ya me acomodé mucho. Quieren que les diga algo más de comer. ¿Qué vamos a comer aquí? Tengo hambre. ¿Gustas algo? Ahorita, ahorita. Ahorita voy a ver qué pido. Yo también a ustedes quiero que la pasen muy bien porque les quiero invitar la cuenta. Y aparte quiero que se gane 500 pesos cada uno. ¿500 pesos? Sí. O sea, mil pesos por los dos y les voy a invitar la cuenta. Pero, pues, ¿qué se tiene que hacer? Y porque estás nervioso, puedes intentar pasar la prueba de la fidelidad. ¿Crees que lo lograrías? O sea, nos vas a hacer preguntas o revisas algo por el tiempo. Demasiado, sí. También. Ay, amiga, te quedaste como en shock. Se le bajó la presión. ¡Echale aire! ¡Echale aire! ¿Qué pasó, amiga, Stephanie? No, nada. ¿Eres infiel? No. ¿Y tú, Eduardo? No, pues, yo no. ¿El 1 o el 10? Nada, cero. ¿Y reaccionas a las fotos de las chicas? Pues, de vez 50. Hay una que otra, pero no, no, no. ¿Y con qué reaccionas? ¿Con corazón? ¿Con fuego, con diablito? No, pues, con el corazón. Así es todo. Lo de Facebook, en Instagram, en redes sociales. ¿Y para ti eso no es coquetear? Pues, no. Es normal dar un like. ¡Es normal! ¿Tú crees que es normal, Stephanie, que le dé corazones y fuegos y diablos a gente? Es normal, amor. ¿Cómo va a ser normal? Es que esas son las cosas que uno tiene que poner sobre la mesa al iniciar una relación. Imagínense, ¿cuánto llevan? ¿Un año qué? Un año. Un año y medio, ¿no? Un año y medio. Y todavía Eduardo y Stephanie no saben si es legal o no dar reacciones a las historias. Pues, para ti es normal, ¿no? Yo lo hemos platicado siempre. Pues. ¿Y tú, amiga, también reaccionas así? ¿A veces? Sí. Se van a ir al infierno los dos. ¡Ah! Pero bueno, o sea, está acordado. Los dos lo saben y dejan ser al otro. ¿Alguna vez han revisado el teléfono? No, ella ha revisado, o sea, ella su teléfono y yo mi teléfono. Cada quien su teléfono. Ok. Bueno, para esta dinámica me van a prestar sus celulares desbloqueados. Es algo muy rápido. Así, más estoy tardando en lo que me presento y les explico que en lo que me voy a ir ahorita. ¿Quién quiere empezar? ¿Tú quieres jugar o no? Los dos jueguen. No, yo que no. Ay, va a ser súper divertido. Sí. Ahí va, pues. Aparte, es como que, güey, está lloviendo, ahorita nos vamos a la casa, chocolatecito caliente, o una botella de vino, no sé cómo se ponga la cosa. ¿Pero cuánto te ganas aquí? Yo les voy a dar 500 pesos a cada uno y también les voy a pagar la cuenta. Han comido mucho mis amigos, ¿a poquito? Un poquito. Ah, bueno, yo les pago la cuenta. Me suele preguntar, güey, ¿qué tal que llevan aquí toda la mañana? Sí. ¿Con quién comenzamos? Eduardo o Estefani. Estefani, ¿no? Como tú quieras. Tú decide. De enamorados. Mi mujer decide. Tú decide. ¿Quién empiezo yo? Esos son los hombres que valen la pena. Los que saben que la mujer manda, ¿sí o no? Confirme, hombres casados. Güey, los hombres casados, porque ellos saben cómo se debe tratar una mujer. Los hombres solteros no me funciona su comentario para nada. Porque no saben tratar a una mujer por eso están solteros. Así bloqueado, ¿no? Ay, sí, Eduardo, sí. Desbloqueado, amor. Ok, está bien. ¿Cómo lo va a revisar? Bloqueado. Pero pues que nomás cheque lo que tenga que checar, ¿no? Pues sí, por supuesto. O sea, no me gustaría que checar a fondo. ¿Qué haces si descubrimos algo? Algo turbio, amiga. ¿Qué haces? ¿Lo dejas? O sea, como esta aquí. Ay, no. Toda la fiesta ahí. ¿Con quién estabas? ¿Quiénes? ¿Ella eres tú? No. ¿Quiénes? Ella... A ver, ¿me puedes volver a...? Creo... Ah, es mi cuñada. Ella es mi cuñada, es mi cuñada. Si fuera tu cuñada, no me hubiera dicho que... ¿Qué qué? Es mi cuñada, amor. Por eso no dije... Esta frutita romántica, ¿con quién te la estuviste comiendo? Con... Aquí, con mi esposa. ¿Viven juntos? No, ella vive con sus papás. Ah, pero así le dices esposo. Ajá, le digo mi esposo. O sea, la estás invocando. Obvio, amor. Qué román. Pero... Y esta guapa chichona con la que estás... Ay, mi Dios. ¿Cómo re... cuánto rebote? Son unas... Son unas amigas. Ellas son unas amigas, amor. Y es requisito estar chichona para ser tu amigo. Amor, ella está... Tú sabes que son amigas. Y aquí, ¿dónde estaban? Se ve grandísimo. ¿Dónde está aquí? Ay, es un... ¿Te acuerdas del antro que te dije que iba a salir con mis amigas? Ah, sí. Ahí. Ay, este guapo cuadrado, ¿quién es? Ah, un amigo también. ¿Y por qué lo tienes ahí guardado? Pues son a mis amigos también, mi foto. ¿Te gustan los hombres? No, claro que no. ¿Esta casa de quién es? Ah, esa es una casa que íbamos a... Que iba a rentar yo, pues, para llevar a mi esposa. Y vamos a... Ay, ¿qué es esto? No, pues me quiero llevar. Güey, esta foto, mira, ven. Sí o no, que parece que es un testículo. Dice dos. ¿Verdad que sí? No es cierto, amor. ¿Eso es mentira? Pero un... No, claro que no. Un testicular. ¿Qué? Es mi hermano. Aquí estaban en un jacuzzi. Las chicas ya estuvieron bastante pasadas de copas. ¿Cuál jacuzzi? Es una fuente de la calle. No es cierto. Estaban tan ebrias que se metieron a la fuente. Se empezaron a quitar los tacones. Amor, son mis primas y mis amigas. No mames. Minifalda y todo. ¿Y cuando ya estás en ese punto de la peda que te vale que el agua esté fría, que te vale que te lleven a prisión? No. Que degenere. No sé. Otra chichona. ¿Esta de dónde salió? ¿Cómo se llama? ¿A dónde iba? Ay, ella se llama Dana. Dana. Las Danas son las peores. Te amo mucho, amor. Ay, ajá. Aquí. ¿Con quién te fuiste, Xcaret? ¿Xcaret? Ah, con mi familia. Tú sabes que... ¿No te invitó? No. No, ella no fue. O ella no te considera parte de su familia. Ay, claro que sí, amor. Tú sabes que sí. Ok. Estas chotas, todo coqueto, todo guapo, sin camisa, el ojito, la hojita. ¿A quién se las mandas? Ay, a ti, amor. Amor, acuérdate. Sí. ¿Te gusta Wendy? Más o menos. Tienes muchas fotos de Wendy llevar aquí. Pero como que te gusta. Somos súper fan, ¿no? Sí. ¿Es trasero? ¿De quién es? Ah, es de una amiga. Ya ves amor, casi no he encontrado nada. Casi no. ¿Y por qué de tu amiga tienes una? Güey, es normal, amiga. Yo viéndome al espejo para ver si aguanto otra desvelada. ¿Te desvelas mucho? No. ¿Vas a muchas fiestas? No. Ok. ¿Quién es ella? Ella es mi amiga, ¿te acuerdas de ella? Uy, ¿cómo se llama? Ella es Tania. Tania. ¿Cómo se llama Tania? ¿Mande? ¿Qué hice? Ay, mire. Llamo como que te revise el celular a ti también, ¿no? Ya vamos, ya vamos. Doña Rosa, ¿quién es? Ay, Doña Rosa. Es una clienta del rancho. ¿Vas a estar hoy en el rancho? ¿Tú qué es en el rancho? Yo, pues yo trabajo, administro el rancho, rento cabañas y pues hago de todo. ¿Y esas amiguitas que quieren pasar a verte seguido? ¿Quiénes son? ¿De cuántos años? ¿Cuáles amiguitas? Pues las que hice Doña Rosa. Ah, lo que pasa es que Doña Rosa es una clienta de nosotros y nos lleva personas para rentar las instalaciones. Me parece que tiene rato que te me andas escondiendo, Lalito. Eres bien tremendo. ¿Por qué te escondes, Lalito? Amor, ¿tú conoces a Doña Rosa? Es una clienta que nos lleva y gracias a ella nosotros tenemos muchas cosas. Como siempre me encanta que me lleve personas a ver las instalaciones y de pasada me gusta verla a usted. Siempre tan guapa. Yo se lo puse. Me la pasó trabajando, señora Rosita. ¿Y la tiene rosadita o qué? Pues no. No, amor, en serio, no. Pero para usted ya sabe que soy súper tremendo. Ya que te revisen el celular. Dame el significado de tremendo, por favor. No. Ya que te... ¿Cuál es el significado de ser tremendo? Pues tremendo nomás. ¿Cómo es alguien tremendo? Pues tremendo. A ver, clases para ser tremendo. Pues tú ayúdame, amor. No, te están preguntando a ti. Tú ayúdame, pues tremendo, que te revisen el celular. No tengo nada que esconder. Muero de ganas por verla. ¿Te mueres de ganas de ver a la señora Rosa? No, a mi amor. O sea, muero de ganas por verla. ¿Cuántos años tiene Rosa? Muero de ganas por verla. ¿Cuántos años tiene la señora Rosa? Tiene 54 años. Dicen que los 50 son las mejores edades de las mujeres. No. ¿Sí es cierto? Pues no sé, pero yo soy muy feliz con ella. Si fueras muy feliz no hablaras con ella. De pasada le invito unos tragos a solas, como la vez pasada. Esta vez la voy a sorprender. ¿Sorprender de qué? Pero a sorprenderla con unos regalos. Cada vez que ella va a clienta yo la sorprendo con unos regalos. ¿Qué regalos o regarrotes? Pues regalo, le doy botellas de vino, x cosa, cortesías del rancho. O sea, ¿te encanta poner ebria la señora? Pues no, pero unos trignos estarían de más. Dudaste, dudaste. No, yo no dudé. Ya que te revisen el celular. Ay, Lali, no te digo que eres tremendo. No, yo no soy tremendo. Si mi viejo le llena esta conversación. Ay, el zafarrancho que se me arma. Hasta arrojame poco. Amor, ¿tú le crees? Zafarrancho que... Amor, esos mensajes nomás son de mi clienta, es todo, en serio. No se preocupe, Rosita. Procure borrar los mensajes. Amor, es mentira. ¿Cómo me vas a mentir? Mala conseja para la señora Rosita. Mala conseja para la señora Rosita. Tienes tu celular para que lo cheque. Que lo cheque. Sí, sí, sí. ¿Por qué tanta necesidad de que lo cheque? Ya sabes que yo siempre borro los mensajes, Lalito. No, no, no. Muy disqueta. Tú sabes que ella es una clienta. Bien puntadita. ¿Eso qué? Revisa el celular a ella. ¿Por qué tanta necesidad de que lo voy a revisar? ¿Por qué no más a mí? Porque primero fuiste tú. Pues yo creo que me he ganado mis 500 pesos, ¿no? A mí me gusta buscarme cualquier pretexto para verte todo guapote y perfumado. ¿Qué es perfumado? Perfumado. ¿De dónde? ¿De dónde? Pues tú sabes que yo trabajo en el rancho. Me cambio cuando llegan las clientas. Me pongo guapo, me perfumo y una bañadita, ¿no? Hasta me gusta pensar que te pones así para mí. Ya sabes, señora Rosita. Siempre me la paso chambeándola. Espero en el rancho. Me mando un mensaje antes de darme una ducha. Amor. En media hora llegamos. Vete poniendo guapo porque les hablé. Son mensajes de las clientas. ¿Cómo van a hacer mensajes de las clientas? Que te revisen el celular también. O sea, tú eres como un gigolo. Van las amigas de la señora Rosita y tú te las zambutes. ¿Por qué? Pues no, no, no. No, pues hay que... A la clientela hay que recibirla con ganas, ¿no? ¿Cómo la recibes? Pues nomás cortesía, de vinito, esto y todo. Tú sabes que yo me la llevo trabajando. Y no digo que no. Me la llevo trabajando en el rancho y todavía tengo que atenderlo y todo. O sea, tú deberías de ayudarme. Mis amigas quedaron encantadas con el rancho y contigo. Pero ya les dije contigo nadita, nanay, que Lalito es mío. Eso les dije. Es mentira que te revise el celular a ti también. ¿Por qué tanta necesidad de que me revisen el celular si te lo están revisando a ti? Es que es muy guapa la señora. Es muy guapa pero hasta ahí. Eso es todo. Y eso que... Deberías de revisar el celular que te revise el celular también. Qué linda se miraba con ese vestido. Me gustaría más arriba de la pierna. Pues la verdad sí es sexy la señora Rosita. La señora Rosita es sexy. Me lo puse para ti. Eso quieres que te diga. Me encantaron esas miradas tan provocativas. Me ponía un poco nervioso. Que te revise el celular. Traías pestañas, ¿verdad? Ay, güey. ¿De cuándo acá los hombres se dan cuenta de esas cosas? Que si traía pestañas la señora Rosita. Que te revise el celular a ti también. Ahorita me lo van a revisar. Qué rico estuvo, Rosita. Es mentira eso. ¿Cómo va a ser mentira si ahí está el mensaje? Es mentira, entiende. No le hagas caso. Ay, mi niña. Ay, que no le hagas caso. ¿Cómo fueron los sentidos que se puso la Rosita? Pues cuando llegó y se sentaron todas y todo. Ay, ahora me vas a decir que esa es la razón. Vere, bebé, ¿quién es? Eso es una amiga. Ahorita te veo. Ya estoy aquí en la esquina. Fuimos a la semichería. Qué rico. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Un cigarrito que tengo muchos gastos. Sí fuiste ayer con la Julia, sí. ¿Quién es la Julia? Una amiga. ¿Y a dónde fueron? Pues fuimos por ahí a tomar un refresco. ¿Y qué hicieron? Pues nada. Bebé, ¿qué haces? Y aquí que estás chupando una paleta acostadote en una cama. ¿Quién es? Es en el cuarto. ¿De quién? Yo se la mandé a ella. ¿En el cuarto de quién? Ah, en el cuarto mío. Ah, y haciéndose promoción de cómo chupa la paleta. Amor, ¿tú le crees eso? Me importa el duvalín. Pues está ahí la prueba. Pero es normal. ¿Cómo va a ser normal? Que te revisen el celular. Cosita, ¿quién es? Cosita, es una amiga. Sí, mi amor. Estoy contento por ver a mi suegro también echarnos una platicada como en los viejos tiempos. Mi suegro, amor. Sí, ese sí. Ese sí es mi suegro. Ah, este es tú. Sí. Es su padrastro. No me toques. Amor, no estoy... Sí. ¿Nancy? ¿Cómo quieres que esté? No me toques. No sé quién, bebé. Suéltame. ¿Quién es Nancy? Nancy es una amiga. ¿Y por qué le dices bebé? Pues yo les digo así a todas mis amigas bebés. Ya, que te revisa el celular a ti. No ha terminado. ¿Nancy? ¿A dónde ir tan serio? Yo siempre soy serio. Ya ni me extrañas. Ya nada. Pues si me la llevo trabajando. Con la Nancy. Con la Nancy. Tú nunca tienes tiempo para mí. Ay, ahora me dices que no tengo tiempo para ti. Nunca tienes tiempo. Que te revise el celular también a ver si no te encuentras. Sandy, ¿quién es? Hola, bebé. Claro que sí. Que no me encuentras nada. Ya, mejor que me entregué el celular para que te lo revise a ti. A ver, mejor ven y pon tu cara para ver qué ocultas. Ay, no, no. Eso no quiero. Ven. No, eso no quiero. Ven. 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 No, no lo voy a poner. Ven. Eso no lo voy a poner. Te voy a agarrar a la fuerza. Ven, no se termina lo nuestro. Ven con tu cara. No, ya hasta ahí. Ya que a mí dame mis 500 pesos. No, no lo voy a poner. Ven con tu cara. 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 Siempre es ese mismo problema. Ven con tu cara. No, revíseselo a ella. Que se lo revisen a ella. Ven con tu cara. No voy a poner mi cara, entiende. Tú también. ¿Por qué no? Dale, vamos. Mira, amiga, no quieren poner su cara. Yo no quiero. No, yo no voy. Que te revisen el celular. Mira, ni el eliminado ni el oculto quieren. No, no, no. Que te revisen el celular. Yo no quiero. ¿Por qué no lo quiero? No, muchacha. No, dígame, dígame. Pero qué oculto es que no quieres que veamos. Pero tú qué tienes aquí que no quieres que veamos. O sea, ¿para qué quieres? ¿Para qué te quieres meter? Para ver si eres infiel. Revisa el celular a ella. Para ver si tienes a la señora Rosita aquí sentada en tu vino. Yo no voy a quitar mi cara. Siempre lo mismo contigo. ¿Sabes por qué no soy contigo? ¿Y entonces por qué estamos juntos? ¿Sabes por qué? ¿No sabes o qué? ¿Por qué? No sabes. Muchacha, quítate esto por un lado. Pues es que no me quieres poner tu cara. No, no voy a... No, muchacha. No, no la voy a poner. No la voy a poner. No la voy a poner. Entonces ya no te doy dinero. A ver. Vamos con tu celular. A ver. Desbloquealo. Ya que él no lo quiso desbloquear. Pues bueno. No. O sea, quién sabe qué tanto tenía ahí de la señora Rosita. Morado de... Seguro hay que... El Rosito. El Rosito, dices tú. El Rosito. Ay, amiga, ¿crees que sí se haya comido a la Rosita? Sí, claro. Sí, porque aparte no quiso ver las fotos. ¿Quién sabe qué tanto tenía? Ah, sí lo confesaste. No. No. Mira, ella sí es bien portada. ¿Portada? Seguramente. Sí, pero no tiene nada. Tiene pura ropita, puros dibujitos. Pues la ropa que le doy, porque fíjate cómo se visten. ¡Oh! Ah, sí quieres jugar. ¿Cómo que sí quiero jugar qué? Pues mírate tú, el pantalón todo roto. ¿Todo roto? Sí, sí, todo roto. Pero pues si me la llevo trabajando en el rancho. ¿Y eso qué? Las rodillas. ¿Eso qué? Traigo ahorita la ropa mejor para salir contigo. Eso es mejor. ¡Uy! ¿No te he dado dinero para que te compres ropa? ¿Estamos jugando a las competencias? ¿Mi casa es más grande que la tuya o qué? No, no estamos jugando a competencias. A ver, ¿quién se la va a meter hoy aquí en la noche? Pero a ver, dime, dime, a ver, ¿qué le encuentras a ella? Pues es que estás peleando como vieja también tú, que si mi cabello es más bonito que el tuyo. No, no, a ver, dime, ¿qué le vas a encontrar? Michelle, ¿quién es? Es mi hermano. Jesús. Un primo. Solo pensé que no estabas bien. Un presentimiento. Seguro que es primo. Leonardo. Mira, es que te quería pedir que si me podías prestar dinero. Mira, ¿por qué le anda pidiendo dinero a Leonardo? Si te tiene a ti. No, que tú le das dinero. Si tú le dieras dinero, no le estaría pidiendo dinero prestado a Leonardo. Porque ya no hemos hablado. No mames. ¿Leonardo? ¿Desde cuándo ves a Leonardo? Desde que le presta dinero. ¿Le pides dinero? Era para algo. Te dejo mi pinche tarjeta libre. Tú puedes gastar lo que tú quieras. Ay, sí. Libre, libre, libre. Y con esto me vas pidiendo dinero. Qué pinche vergüenza. Qué poca madre tienes. Ok, vamos a ver. Pues parece que hasta eso se porta muy bien la Stephanie, ¿eh? O sea, en sus mensajes de texto todo bien. En sus mensajes de Messenger todo bien. Vamos a ver su WhatsApp. Ay, lo desinstaló. Ah, lo desinstalaste. Algo esconde. Tiene WhatsApp Business. Se salió. Pero los dos bien bañositos, ¿verdad? Algo esconde. No esconde nada. Mi amorcito, ¿quién es? Es él. A ver, ok. ¿David? Es mi psiquiatra. A veces cuando duermo siento que floto en el aire. Y ya no me ha pasado, pero a veces siento como algo raro en el pecho y en todo el cuerpo, como si me engarrotara el... Qué psiquiatra. Edgar, ¿quién es? Mi padrastro. Ay, ¿por qué le pasó a tu mamá? ¿Por qué andaba vomitando? Pues es que empezó el tratamiento con quimioterapia. Ya no es como... No, no, no. Tú querías que revisaran... Ya te voy a dar el segundo papel. Y ya mejor que nos den dinero. Y le... Ya que tu mamá esté dormida, le ponemos pausa a la película. Ya me hacía falta andar por acá, estar cerca de la familia y cerca de ti y a mí de ti. Y le manda besito y carita encorazonada. Te tengo tantas ganas, me das tanta vida, me inyectas juventud, me siento realizado. No, espérate. O sea, ese teléfono es tuyo. O sea, y ese es... Pero ya nos tenemos que ir, ya es tarde. No. ¿Pero quién es él? Él es su padrastro. ¿Y te estás dando tu padrastro? ¿Te lo estás dando? No. ¿Pero por qué dice aquí que se siente realizado y que le inyectas de vida y de juventud? No creo que le digas a tu mamá enferma. Te está vomitando, no creo que le digas, ay, me inyectas de vida. No. O sea, ¿estás p*** de la cabeza o qué? Claro que no. Ay, tú con la Doña Rosa. Eres bien p*** y puercota, mija. Si tu madre supiera las cochinadas que me dices y las marranadas que nos hacemos. No, madre, estás bien p***. Güey, ¿cómo se te ocurre hacer esas p*** con tu padrastro? Yo pensé que a tu mamá le encantaba, pero tú le dices... Pero Doña Rosa es una cliente y Doña Rosa sí me da lo que tú no me das. ¿Eso quieres escuchar? Ay, sí. Como si no te lo hubieras dado, p***. A mí no me estés diciendo así, no. Tú no me llenas y Doña Rosa está de pieza a cabeza, Ira. Ay, sí. Hazte para allá. Ya. Quítate. Dile que te dé el teléfono ya. Ya dale su teléfono, por favor. Dámelo. Ya, vámonos. Ay, quédate con tu pinche dinero acá. Dios los hace y ellos se juntan. Son tan infieles que se van juntos y se van felices. Y está bien, ¿no? O sea, como que nadie se vino a ser la víctima aquí de nada. Los dos tienen cosas, ella tiene cosas, él tiene cosas. Yo lo siento por la mamá de esta chica que va a ver el video y se va a dar cuenta que me parece muy bajo también. Ay, no sé. Ya no sé en qué mundo vivimos, ya no sé por qué estamos tan corrompidos. O sea, ¿cómo es posible que el morbo y que la adrenalina pueda más contra nuestras relaciones personales, que pueda más que nuestras relaciones familiares, que pueda más que nuestras relaciones amorosas. Que pueda más que el amor, que pueda más que la verdad. O sea, no nos importa traicionar, no nos importa desgarrar corazones, no nos importa nada. Solo nos importan los cinco minutos de placer, la anécdota. O sea, de verdad, yo no sé qué estamos coleccionando, qué estamos cultivando hoy en día. Porque me queda claro que cada vez las relaciones están muchísimo más corrompidas. Y lo estamos normalizando tanto que ya ni siquiera es un motivo de ruptura. Que de estoy... hasta me están dando poquitas náuseas. Comenten, yo voy a vomitar y ahora vuelvo. Ay, amigos, pues hemos llegado al final de este episodio. Estuvo rarito. La verdad es que estuvieron incómodas las parejas el día de hoy. Como que sentí cosas así medio turbias. Yo les recomiendo algo desde todo mi corazón. O sea, si no quieren, no tengan pareja. No es de a fuerzas tener novia o tener novio. O sea, no pasa nada si decidimos estar solteros y disfrutar de nuestra vida. O sea, a veces como que hacemos cosas por el que dirán. Por quedar bien con alguien. Por vivir como los demás están viviendo. Pero... No, o sea, es muy horrible hablarle feo a otra persona y que esa persona nos hable feo a nosotros. Y más cuando compartes besos, cuando compartes amor, cuando compartes tu intimidad, tu cuerpo, tus ojos, la ventana de tu alma. Es horrible como algo que debería de ser tan bonito, tan valioso y tan preciado. Puede convertirse en algo tan oscuro y tan deplorable. ¿Lo estoy leyendo? Dejen aquí sus comentarios. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Ya saben, me encuentran en mi Instagram como leserrodriguesoficial, donde subimos muchísimo más chismecito. Continuamos en Ensenada. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.